Babiet Checopar, Jorge Lanata no tiene más nada, no tiene dinero líquido, están vendiendo cuadros para pagar el sanatorio, Jorge cobraba 25 millones de pesos por mes, de sueldo en Radio Mitre, pero tenía un nivel de vida muy caro y aparte entre las hijas y la esposa Alba Marcovecchio gastaban 11 millones de pesos por mes, con las extensiones de las tarjetas de créditos, también hablan de la edad de independizarse de los padres. Bueno, papito, ¿qué tenés para hoy? Bueno, vamos a arrancar con un tema, yo sé que estamos reiterativos, pero es lo que pasa. Bueno, mirá, tratamos con otros temas. No, 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 pero es lo que está pasando en la actualidad que tiene que ver con la familia Lanata, que todos los días se sugera. Si se sabe del mundo del mitáculo jodido, Carbonello arriba de ella en el cartel. Eso es tremendo. Eso está bueno. Es tremendo. La que sabe, la que puede, puede. No, es como una novela, vos que hablás de serie, es como una ficción que, no sé, de sucesión, por ejemplo, de poderes, de lucha, de quién pone el abogado, de quién tiene el escrito por Lanata que les va a permitir tener... Si no fuera por Jorge, está grave. Parece que está armado a propósito para promocionar el examen del programa del año que viene de Jorge. Sí, 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 porque es increíble. Si fuera de broma que parece en cada capítulo, no se puede creer que... No, pero han hecho un conventillo, mira. No, tremendo. Un puterío, un conventillo. Además, una saca un poder, la otra tiene otro poder. Yo la tengo más larga, es como, venga, yo tengo esta. Lo que decíamos con Carbonell antes que entres, que estabas boludeando abajo, papito, que estabas boludeando abajo, mira, yo con Carbonell sacaba deducciones, es que evidentemente la gasta no tenía nada. Y daba poderes porque el tipo que no tiene nada reparte poderes. El que tiene algo, se fija quién se lo da, pero el que no tiene nada, tengo un poder, quédate con todo. No tengo nada. Tenía los cuadros, un par de mangos, pero no tiene guita. Porque vos fijate que ahí están cobrando para tratar de pagar los otros santos. Los cuadros al lado de una casa también. Claro, lo que decían es que no tenía líquido, primero líquido, que no tenía... Si el sueldo de Radio Emitri, que se lo sigue pagando, es un sueldo, para nosotros, es un sueldo gratísimo. 25 millones de pesos, Jorge. Claro. Y... Yo no quiero meter las cizanes, pero el cobarde también. Al pedo, porque... 25 millones. Bueno, pero el tema es que para el nivel de vida, para el nivel de vida de una persona como Jorge Lanata... No me está en el orto. Perdón, para tratar de compensación paralel. Para el nivel de vida de una persona como Lanata... Claro. Imaginate que tenían de tarjeta 11 millones y le habían gastado estas. ¿Estas quiénes? Las chicas. La esposa y las dos hijas. ¿Viste las camionetas de las hijas? Es un cuesta caro, los seguros, mantenimiento, todo eso. Me ha sido muy boluda en la vida, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo nunca... Una vez que yo empecé a trabajar... Machivos aparte. Yo nunca... Y mirá que mi papá estaba muy bien económicamente. Yo nunca le pedí un peso. Yo tampoco. ¿Pero cómo le vas a pedir a tu papá? Boluda. Esa era... Esa era... Esa era boluda. No, pero pará. Ahora hablando en serio. Bueno, pero tu papá era la nato y crecer... El papá no era la nata. Eso tiene nada que ver. No, pero la nata fue la nata, pero tenía... No tiene nada que ver. No, pero no es que tiene un buen pasar. No, no. No, pero siempre fue... Callate la boca. Que vos le mandás a la guitarra vieja. La divinidad de uno. La divinidad de uno. Ella le manda plata a los padres mías. Chicos, la de Lola. Lola tiene 19, 20 años. Yo la de Lola me mantenía. Mi viejo todavía no laburaba. No, yo no. Porque estaba estudiando. Sí, yo también. Cuando estaba estudiando, vivía con mi papá. Yo laburaba y estudiaba las dos cosas. Yo estudiaba. Bueno, pero no pagabas una casa y eso. A los 23. Bueno. Yo a los 13 años... A los 8 años vendía el chupete. No, yo... Uy, ya no he comido. La torre de barro. El polvo de todo. Yo a los 13 años... Yo a los 13 años salí con un bolso a vender reminas por la calle. Sí. Y ponía... Acá lo que ganaba. Por necesidad, digamos. En tu casa se necesitaba. Y porque había necesidades no máximas, pero sí mínimas. Como para ir a bailar o para salir. Yo a los 13 no iba a bailar. Pero me gustaba tener mi guita. Sí, no te ponen helado. A mí me da vergüenza pedirle guita. Y ahí no paré más de la buena. Pero ahora a los 13 años no le dan trabajo. Menor no puede un menor salí. Yo iba a laburar. Mis viejos tenían un bar en tribunales. Y cuando... Y era escorte de chiquita. Por eso estás arriba, amigo. No, pero escúchame. Vacaciones de invierno, vacaciones a laburar. Ahora uno la ve que es un putón viejo, pero a tener... Muy bien cotizada. Bueno, eras una niña explotada. No, no, pero yo mirá. Papá comproba los rollos de cartulina Cote. Que era la cartulina de IBM. Sí. Donde se hacían las tarjetas de las becas computadoras. Que eran como las del PRODE. Claro. Bueno, las bobinas que estaban guardadas en galpones... Ah, vos tenés prendas. Claro, mi viejo, sí. Cuando goteaba el techo, una bobina se iba a pudrir en la gota. Se arruinaba. Y las compraba papá. ¿Y qué hacía papá? Separadores para las medias Modicraft. Que era un cartón así, sin punta, redondeada. Donde la media de nylon iba enrollada adentro de un solo. ¿Pero se le ocurrió a él? Se lo compró a la fábrica, le pidió que lo haga y lo hizo. Ah, bueno. Ahora puede ser que ustedes sean de la generación. De la media de nylon. No, no, no. Escuche, porque... Vengo de renovar el registro y me tratan de viejos. Además, ustedes. Yo soy de otra. No te hagas ser bendigo porque te chamo. No, no. Escuche lo que le digas. Retirá lo dicho. Ustedes son la generación de que... Me parece que se independizaban más rápido de sus padres. Pero ustedes son los de la generación. De la edad de mis viejos. No, no, no. Yo no tengo la edad de tu mamá. ¿Cuánto tiempo? ¿Usted la tiene? ¿54? Sí. Es menor. Es menor, boludo. Es menor la madre. Bueno, estuvieron los hijos muy jóvenes. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, ustedes son... Se independizaron rápido. Pero ustedes son los padres que siguen acompañando o acompañaron durante más tiempo a los hijos. Acompañaron económicamente. Estoy. Pero te voy a contar de lo de la clase. Bueno, ¿viste? El primer laburo que me da mi papá... Venite a mi imprenta que ibas a laburar conmigo. Yo he ocho, ocho, trece años. Ah, y además, ¿sabes para qué? Porque yo después de la imprenta de mi papá, que quedaba en la calle posada 50 en Bécart, cruzaba y me iba al club en Bécart, en frente a nadar. Entonces iba a laburar a la mañana en vacaciones a las tres en Bécart. Que ahí fue la historia de la vieja que me agachaba. Entonces me dice, primer laburo. Llega el camión de Grafe con los rollos de la cartulina. Había que bajar los rollos. Se ponían dos planchadas de hierro. El Sampi Móvil. Y los iban mandando con una grúa. Entonces, ¿viste que tiene que haber un boludo que hace así? Sí, sí, sí. Me pusieron a mí. Yo me caí y me pasó el rollo por arriba. Pero en el medio de la planchada. Yo lo quedé así, me pasó el caldo, me aplastó y me dejó como una moneda. Y después cortaba los rectángulos y ponías de a cien. Y había una máquina, la despuntadora, la despuntadora. Y cortaba a toda la punta. Quedaba que recorte. Me quedó este brazo más grande. ¿Está en serio? ¿Te da un joveno del TNC? No podía dormir. Se me calambraba el dolor. Hoy va preso, papá. Pero antes de que los hijos vayan a aprender el oficio natural. Si cuando llegaba el viernes decía, papá, ¿me das algo de guita? Pero perdón. ¿Comiste? ¿Dormiste? Te vestí. Te pago el club. ¿Cuántas plantas crees que te da? Y no me pagaba. No, no. Sí. Hay otro problema. Es otro tema. Era el incentivo. Sí, pero te enseñaron la cultura del trabajo. Pero te voy a contar una cosa. Cuando... ¿Les aburren? No, no, no. Ustedes bien. Todas las bolusias que yo cuento, ustedes las tienen que escuchar. Un poco, acelerar un poquito. Cuando vendía ropa... Andaba al punto directo así para hacerlo con lo de la nata. Iba por Libertador a venderle a los bacanes, a venderle a los ricos remeras, ¿no? Para jugar al ténis. Y me sentaba en Diembers. En el cordón, que era alto, a ver un Jaguar modelo 47 convertible, que era de la familia Duarte. Duarte. Duarte de los de Prieba. De los de Prieba, ¿dónde? Que tenían un asticero en Tigre. Tranco. Y yo lo miraba y decía, cuando yo sea grande, voy a tener este auto. A los 22, 23 años, yo tenía ya dos negocios, paso por Tigre y veo el auto parado en el río, en la planchada de bajar barco con una cadena, viejo, que es el que usa Mecho Ortiz, en los muchachos antes no usaban arsénico. Ah, mirá. Ese auto es mío. Mira. Y lo compré. Vendí los dos negocios y lo compré. O sea, a los 13, 14 años decía, ese auto lo voy a tener. Y a los 22 apareció el auto y me lo compré. Entonces, somos los de ese, pero son metas. Claro. ¿Entendés? Llegar a las metas. Es el sacrificio, es el laburo, ¿entendés? ¿Entendés? Yo amo los autos. Y veía El Detectivo Millonario, una serie con Jim Barry, que tenía un Rolls Royce. Y una vez apareció Rolls Royce, que era de Claudia Sánchez, y lo tuve. Y yo de chiquito decía, yo quiero ese auto, quiero ese auto, quiero ese auto y son imposibles. Todas las metas que me puse en la vida las cumplí. Y por eso digo, lo único que tenés que tener en la vida son metas y lograrlo. Así como solos en la madrugada llegué a la radio con ese monólogo, tenés que tener metas. Yo a veces hasta tengo miedo de que algo me guste. ¿Puedes saber qué vas a conseguir? Porque sabés que me voy a romper el culo para tenerlo. Entonces, cuando algo le he hecho loco... Bueno, pero a veces es difícil saber qué querés o cuál es la meta. No, yo sé todo lo que quiere la meta. No, pero digo, a uno le puede pasar eso, que es más difícil. Pero no tenés más metas, ya está. Pero no, pero hay muchos pibes que van a decir, ¿qué querés? O le dan todo, todo. ¿Y por qué pensás que es eso? Porque le dan todo. Porque vos agarrás a un pibe de la vida y tiene metas. Por eso, ¿qué es generación? Es la generación de mierda, de los mantenidos. Igual de los que ustedes criaron. Ustedes criaron. Es verdad. El pibe que le compras un... No, lo mío también. Pero le compras un auto cero, porque si van a la facultad y no tienen el cero kilómetro. Y la última computadora... Yo conozco a un pibe que viajan a Miami y se traen computadora, máquinas de fotos, todo último. Y no saben hacer nada. Entonces, ¿para qué compras tanto instrumental que no lo tiene ni un director de cine ni Spielberg? ¿Para qué si no sabés hacer nada? Pero ellos lo tienen. Porque tenés la única P-M-48, sí. Y el Z-344, sí. Pero no, así no es. El que sabe firmar, firma con una Super 8, así de una cama. No, y muchos especialistas hablan de la generación de hoy, de la actual, de los pibitos de hoy. El tema de las frustraciones y de querer todo ya sin esfuerzo. Porque tiene que ver con las redes sociales y esta cosa de la inmediatez. Pero lo mismo con los trabajos, perdón. Hoy en día los trabajos... Pero eso se frustra, ni no... Seis meses en uno, un año en otro, tres en uno, ¿entendés? Es el método de especialista, ¿no? Es algo que estamos diciendo nosotros de por opinar. Además hay una cosa. A nosotros nos faltaba todo. Entonces, todo lo tenemos que hacer. Lograr. Estos tienen todo. ¿Qué van a lograr? A ver, si a un pendejo le regalás un auto cero kilómetro a los 20 años para que vaya a estudiar. ¿Para qué va a laburar para tener su cero kilómetro? Si lo tuvo de pendejo. Bueno, pero igual es para un segmento muy pequeño eso. Porque hoy quien puede cambiarse el auto o comprarle un auto a un hijo. Es un segmento de la ciudad muy pequeño, va a vivir. Pero el que no lo puede tener, hace cualquier cosa por tenerlo. Porque si no, yo conozco pibes que, no voy a la marca, pero hay un amigo mío que tiene una marca de ropa famosísima. El tipo es multimillonario. Entonces, anda en un superauto siempre, siempre compran superautos. Y van los amigos con el 3, 4. Y van a Pachá, y van acá, y van allá. Y los tipos van de mascarón de cola porque siguen al campeón. Y los padres dicen, ah, estuvieron con Pachá. Sí, pero no son, Pachá no es de ellos. Ella no es la vida de ellos. Están viviendo una vida confundida y equivocada. Y están sufriendo todos, porque esos pibes viven en un mundo. Una vez chocaron con el auto. Se hicieron mierda con el auto. Y uno de los que iba de prestado, se rompió la clavícula. Y el otro, no sé. Entonces encontraron las dos madres en el hospital. La rica y la del invitado. Y el problema del invitado, era que la rica no la había saludado como mamá. La rica fue a ver, a su hijo me chupaba un huevo el otro. Y este es el postre que me vio en el paciente, ¿no? Me saludó. Es que no es tu amigo. Tu hijo los usa para que lo acompañen, pero no les importa. Son mundos diferentes. Eso hay que enseñárselo también a los pibes. Vamos a la tarde y volvemos con la tarde.